Fito, querido compañeras, buen día, buen lunes, buen inicio de semana. Esta vez para saludarlos desde el corazón del barrio Punta Carreta. Fito, este hermoso barrio. Aquí estamos en 21 de septiembre y en Yauri, donde se están realizando distintos trabajos de bacheo y de colocación de carpeta asfáltica. Aquí a propósito de agilizar la circulación, el tránsito, previamente hay que recordar también que la Intendencia de Montevideo estuvo realizando también tareas de la misma índole, es decir, de colocación de carpeta asfáltica, también de bacheo, pero en el tramo comprendido entre Yauri y Boulevard Artigas, en este caso será Yauri, hacia la Rambla de Montevideo, donde se colocarán semáforos también en las próximas horas y así en la intersección de Yauri y Benito Blanco, por ejemplo. Aquí a la cámara de Alvarito Fernández podemos ir viendo. Hay muchísima gente trabajando desde aquí hasta la Rambla de Montevideo. Y bueno, hay que recordar que estos se encuentran marcados en el tránsito adaptativo de la Intendencia de Montevideo en este nuevo proyecto. Saludamos, Fito, a todos nuestros televidentes. También en la mañana, 8 grados la temperatura en este momento aquí en Montevideo y zona metropolitana. La máxima de hoy se irá hasta los 12 grados y la mínima será de 4. Opa, atrás tenemos un vehículo circulando, pero está cortada la calle. Está cortada la calle. Tenemos, claro, tenemos aquí circulando cuando justamente... Bien, me imagino que... Claro, ni se arrimó, ni se arrimó porque, claro, la calle está cortada, Fito. Aquí están realizando trabajos y seguramente, a no ser que sea un vecino de algún edificio que tenga su camioneta, su vehículo estacionado, digamos, para donde puedan aparcar los vehículos, estaríamos, nada, lamentablemente, bueno, televisando una infracción. Y aquí tenemos un trabajador en la mañana, no, sentado aquí en la parada. Bueno, caballero, la gran consigna del día de hoy es qué es estar en la lucha, cuáles son las luchas que tenemos, qué consideramos que es una lucha los uruguayos y las uruguayas. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Y una lucha es levantarse todos los días a las 3, 4 de la mañana y salir a las 8 horas, 8, 9, 10 horas. ¿En qué rubro trabaja usted, caballero? Yo, repartidor de pollo. Bravísima, ¿no? Vos sí a las 3 de la mañana tenés que estar de pie, digamos. A las 2, a las 2. Pero que venís de Canelones, es aquí en Montevideo tu trabajo. Contale al televidente que no sabe de tu vida cómo arrancás a meterle y, bueno, cómo también vas en todo el día realizando tus tareas. De Montevideo, de acá de Montevideo. Yo me levanto a las 2 de la mañana, a las 3 más o menos, a 3 menos cuarto salgo y ahí vamos a cargar el frigorífico y a las 5 de la mañana, más o menos, a las 5 y media ya estamos saliendo a repartir. ¿Y a qué hora se acuesta? ¿Y a qué hora termina tu día? ¿A qué hora termina tu jornada? No termino, no tenemos horario. No tenemos horario. Podemos terminar a las 5, a las 6. ¿De la tarde? ¿5, 6 de la tarde? Claro, sí, sí, claro. ¿Y a qué hora te acostás? Me pregunta Fito Gali. Porque, claro, si te tenés que levantar a las 2 de la mañana, imagino que a las 6 de la tarde ya estás cerrando los ojos. ¿Se te bajan las persianas? A las 10, 11 de la noche. Claro, andás con 4 horitas de sueño, claro. Sí, sí. Nos acostumbramos, los uruguayos se acostumbran a todos. Bueno, estimado, buena jornada. Vamos arriba y éxitos en la jornada laboral. Buena jornada, que pase bien. Bien, el vecino, gracias al vecino que conversa con nosotros, por supuesto, contándonos. Sí, Fito. Viste que atrás tuyo tenés un contenedor que está desbordado de basura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacarle una foto, mandar la ubicación al 092-250-260, para que en menos de dos horas lo vayan a limpiar. El superhéroe de la basura. Bien, bien, bien. Que no puedo dejar de mirar para los costados. No podés con tu genio. No puedo, no puedo dejar de ver eso. Pero bueno, está hecho el aviso, está hecho el aviso. Yo creo que corresponde también. Aquí tenemos un repartidor de pedidos. Ya que no sé qué hora habrá arrancado la jornada. Vamos a ver si podemos hablar con el repartidor. Vecino, buen día. Acá, qué lindo. Vecino, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Jorge. Jorge. Jorge, mirá, de Brasil. Sí, de Brasil. ¿De vacaciones, Jorge, acá en Montevideo, en Uruguay? Sí, de vacaciones. Qué lindo. ¿Hasta cuándo se queda? ¿Sábado 26? 26. Hasta el sábado 26. Ah, ¿se queda la noche la nostalgia acá para bailar, dancar? No, no. No sale la noche. Vio que hay una fiesta muy grande el 24 de noche. No, no. Ahí va. Vecino, ¿por qué luchan los brasileros? ¿Cuáles son las grandes luchas que tienen los ciudadanos de Brasil? Cuéntanos a los uruguayos. Son muchas luchas. Yo creo que uno de ellos es el crecimiento, la inflación, ¿no? Pero son muchas cosas. La vuelta de la democracia, que hoy no tenemos democracia en Brasil, es mentira. Lo que se dice del Brasil, que el Brasil es democrático, no es. Nosotros estamos viviendo una dictadura. Espero que el brasileño tome consciencia y lucha para tener un país más libre y democrático. Bueno, vecino, gracias. ¿De qué lugar de Brasil somos? Ahora que yo soy JP. Bien. Bueno, vamos arriba, ¿eh? Van a tomar su cafecito acá adentro. Sí. Bien. Vamos arriba, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Cuatape, cuatape. Repetime de dónde es el brasileño, por favor. De Bolsonaro. La tiró a la disparada. Claro, la fue soltando en el camino y la verdad es que me dejó solo en un momento. Ninguno lo entendió. Me tiró el nombre. Ninguno lo entendimos, no te preocupes. Claro, como que me sonó feichuada ahí rapidito cuando me lo dijo y se me fue, ¿viste? Pero bueno. Es la feichuada, dime la feichuada. Algún televidente que lo haya visto, por supuesto, que nos dio una mano y nos colabore. Ahora que yo hago. Así que bueno, encontramos un vecino de... Por suerte, saben, no van a arrancar. No, no, viste que se quedan, ¿eh? Se quedan. La verdad que capaz que no sabían que la noche era nostalgia, ¿verdad? Claro, se celebran aquí en nuestro país, la verdad que... Pero bueno, nos contaron acerca de su lucha. Lo que pasa es que el brasileño no tiene nostalgia, tiene una alegría diaria que no le da para tener nostalgia. Qué fruta noble, el brasileño. Qué fruta noble. Claro, viste que el brasileño... Es distinto, saudachi. Es como feliz, es una nostalgia feliz. Saudachi es una nostalgia feliz. Nostalgia es un recordado con tristeza. Ay, se me tuvo al lado. Claro, yo no conozco brasilero triste, Fito. No conozco brasilero triste. Vamos a cerrar acá en este mercadito de frutas y verduras. Creo que es un mercadito de frutas y verduras, ¿eh? Así que bueno, la verdad que si vamos a hablar con los muchachos... Caballero, ¿cómo le va? Buen día, todo en orden, ¿cómo es su nombre? Lucas. Bueno, Lucas, ¿a qué hora abrimos acá? ¿Usted está trabajando acá o viene repartido? No, 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 soy acá, soy el dueño local en realidad. El propietario, mirá vos, qué lindo, Lucas. Bueno, mirá, vinimos al barrio, la internet se está regalando acá afuera, pero nosotros tenemos una gran consigna en el día de hoy, es que están en la lucha, ¿qué lucha tiene usted, Lucas, que nos recibe aquí con este buen semblante en la mañana en su tienda de frutas y verduras? Y bueno, más que nada, en realidad, poder sacar adelante el local de uno y va a estar complicado ahora porque se corta acá la calle y la gente no va a pasar y bueno, va a ser meses complicado. Pero los clientes son fieles. Y bueno, haremos todo lo posible para poder salir adelante. Claro, cuando mejore va a mejorar todo, pero claro, estos mesesitos hay que ir aguantando, me dice usted. Sí, dos meses, dos meses, por lo que nos dijeron, dos meses va a estar complicada la cosa. Igual la gente cruza caminando por acá y se mete, yo vi varios vecinos ya saliendo de acá, ¿no? Sí, sí, la gente sale, pero está, el invierno y ahora toda esa gente, la gente medio que le cuesta. Claro, Lucas, a ver, cuénteme, ¿usted reparte esto? ¿La gente lo puede llamar para que usted reparta? Sí, sí. ¿Cómo puede hacer el vecino o la vecina? Aprovecha a meter el chivo ahora. Nosotros hacemos envíos a domicilio sin costo, no tiene costo de envío ni mínimo, puede abonar con tarjeta, efectivo, lo que sea. Y bueno, llevamos a la puerta la casa sin que el cliente tenga que venir hasta acá. Bueno, Lucas, vamos arriba, muchas gracias por dialogar con nosotros, por recibirnos aquí en su comercio, en su negocio y le deseamos una buena jornada. Muchísimas gracias igualmente para ustedes. Bien, eh, Lucas, eh, aquí, eh, propietario. Las uvas, ah, mirá las uvas, Fito, claro, mirá vos lo que son las uvas. Probálas, probálas. A ver si, Lucas, voy a cometer una infidencia acá, voy a ver si. Y a ver si puedo meter una, voy a sentir una uvita para adentro. ¡Uh, qué sabor, Fito! ¡Qué rico! Increíble, increíble el sabor, increíble el sabor de la uva. No, no, tremendo, eh. No comés la cáscara. No, no como la semilla. No como la semilla, la cáscara sí. Sí, sí, no como la semilla, pero la cáscara sí. Bueno, Lucas, buenísimas las uvas, muchas gracias, vamos arriba. Gracias a ustedes, que pasen bien. Sí, vamos arriba, eh. De Lucas acá. Demorás mucho con bien de la semilla. Fito, tremenda la suva. Yo me la tiro para adentro, ya está. Sí. Va con todo. Ah, claro, vos tirás como todo. Vos sabés que a mí me cuesta un poco más eso, eh. Yo, viste, me gusta el saboreo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero bueno, Fito, desde aquí de Punta Carretas nos comprometemos a seguir recorriendo, a seguir caminando, por supuesto, a conversar con los vecinos y las vecinas de los distintos barrios, que es la lucha, la consigna del día de hoy en Ciudad Vida. Igual no me dijo para usted que es la lucha. Bueno, a ver, Fito, para mí la lucha también coincidió con el vecino que repartía apoyo. Yo celebro el levantarme todos los días, el tener salud, el poder ir a un trabajo que quizás si no me pagaran capaz que lo hago igual porque me apasiona hacer esto. La verdad es que me levanto contento. Mañana no cobras más. Bueno, dado como están los cánones sociales, uno tiene que trabajar por dinero. Pero si no fuera así, yo lo haría igual. Entonces me levanto contento, feliz. Nada, y es esa la lucha, ¿no? Que los afectos estén bien, que la familia esté bien, que el grupo de pares esté bien y, por supuesto, cada minuto que se pueda celebrar la vida como lo hacemos siempre en este programa de 9 a 11 de la mañana. Celebra la vida. Había una canción así. Gracias, JP. En minutos estamos contigo. Había una canción. Celebra la vida. Celebra la vida.